Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco No sé a que aún te encuentres cerca Me guardo tus recuerdos como el mejor secreto Qué dulce fue tenerte dentro Hay un trozo de luz en esta oscuridad Para prestarme calma El tiempo todo calma La tempestad y la calma El tiempo todo calma Вот я и добралась до макияжа Моники Белуччи Этот макияж будет преимущественно из ее последней рекламной кампании с Dolce Gabbana Я наношу Tone Clorant Skin Illusion 110 оттенки Полностью на все лицо распределяя пушистой кисточкой, чтобы добиться более легкого эффекта Брови я буду оформлять тинтом от Manly Оттенок ET04 Los caballeros de Monique son muy largos, son casi iguales como en el principio, como en el principio. Para formación de ojos voy a utilizar la pavada Inglot en el 77. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Finalmente estoy haciendo una cifra. Con el segundo lado, estoy haciendo así. No olvidando sobre el interior, por lo que también me viajo con el algodón de Inglot con todos los estados. Ahora voy a pintar el interior de la piel y dibujo el agro, que en el futuro me distrae, para que el olor se veía en forma de la piel. Usa la tucha Yves Saint Laurent Luego hay un highlighter Mary Lou y polio vio ise mne yedavna varma odl'oreal 116 am etchan Konririn gtos genovaloXa NUVREGAS NUVREGAS Yed Awards NUVREGAS NUVREGAS Yed 피 то Yedas 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 Cot Yedas Cot Yedas 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 ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Zakrepiają todo Filtrón! ¡Y mezcla de corte! ¡Gubou se resuelo con 107 sin ajo! ¡Hot Vivienne Sabó! ¡Una Monique puka con la cara de corteza! ¡Y la parte de la parte de los tamaños de corteza! Como decir que me partes mil Las esquinitas de mis huesos Que han caído los esquemas de mi vida Ahora que todo era perfecto Y algo más que eso Me sorbiste el seso y me desciende el peso De este cuerpecito mío Que se ha convertido en río De este cuerpecito mío Que se ha convertido en río Me cuesta abrir los ojos Y lo hago poco a poco No sé a quién te encuentres